Quiero mandar un saludo a Paulo Heidy Gallardo de Mérida, un buen amigo, a César Espinosa de Lima, Perú, muchas gracias, y a mi amigo Isaac Díaz, el Rey León de Nuevo León. Muchas gracias amigos, saludos. Hola amigos, esta es una cortadora de metales de disco abrasivo, y este es un esmeril, hay esmeril de 4 y media pulgadas, de 5, de 6, de 7 y de 9 pulgadas, se refieren al tamaño del disco, y hay discos de 14, los discos que llevan este tipo de herramientas, son discos de, yo les llamo de desbaste, no sé si sea la palabra apropiada, porque son, es una especie de granos, no sé cuál sea su composición química, compactados con malla y con resinas, y hay un dato importante, que casi no se comenta, y creo que se sabe poco, y es que estos discos, todos los discos de desbaste, tienen fecha de caducidad, yo no sabía ese dato hasta hace poco, me comentan que por las resinas con las que están compactados, con las que están fabricados, pierden su capacidad de retención, digamos que el pegamento pierde un poco la capacidad de fuerza, y cabe la posibilidad de que se truenen más fácilmente, no creo que sea, que en cuanto caducan al otro día, sean ya armas mortales, y si los giras van a explotar, no, no, no creo, pero este, inclusive les digo eso, porque tengo aquí discos caducados, que los he usado, y no, afortunadamente no ha pasado nada, pero yo creo que no está de más, nunca está de más la seguridad, y si le ponen ese dato, es por algo, no se lo ponen por cotorrearnos, o por vendernos más, sino porque, con pruebas de laboratorio, yo creo que se ha notado eso, que se pierde capacidad de fuerza, de todos modos no quiere decir que duren una semana, no son gancitos marinela que duren una semana, ¿no? El tiempo de vida desde su fabricación, y hasta que termina su tiempo de vida óptimo, son tres años, tengo entendido, y ese dato viene puesto en la mayoría de los discos, hay unos discos que no tienen esa información, y siento que debería ser más claro eso, porque viene muy pequeño, son las letras chiquitas de un contrato, casi casi no se alcanza a apreciar, y nunca me habían comentado esto en ninguna ferretería, y eso que ha recurrido muchas. Les voy a dar un ejemplo, aquí tengo un disco de 9 pulgadas, es de la marca Austromex, es un disco que se utiliza para ser inoxidable, y este disco caduca el 04, en enero, febrero, marzo, en abril del 2016, ese día caduca este disco, tengo este disco de 14 pulgadas, es un Bosch, pero en este caso no nos indica la fecha de caducidad, lo que nos indica es cuando se fabricó, y se fabricó en noviembre del 2012, aquí tengo este otro igual de 14 pulgadas, de la marca Dewalt, que aquí nos dice que caduca en enero del 01 del 2017, y así en todos estos, aquí los separé por marca, nos indican la fecha de caducidad, aquí por ejemplo en estos Fred, que es una empresa alemana, no viene el metal, pero aquí trae empujado, se alcanza a ver muy leve, muy leve de hecho, creo que es 2017, se ve muy poco, la fecha, pero bueno, ahí lo trae, aquí unos Bosch, el mes 07 del 2015, la fecha de caducidad, hay algunos que no traen fecha de caducidad, como este, no este si trae, perdón, este el 2012, este ya lo compré hace mucho, y la más que nunca lo he usado, estos son los que no traen fecha de caducidad, este Urrea, que es de corte de metal, no trae fecha de caducidad, Austromex de piedra, no trae fecha de caducidad, Canova de concreto, no trae fecha de caducidad, Austromex de piedra, no trae fecha de caducidad, Austromex para corte de metal, no trae fecha, este Maquita, aquí trae una clave, pero no le veo, que sea de, no sé si el 12 del 2009, fue cuando se fabricó, no es claro pues, entonces lo pongo como que no, como que no trae fecha, este otro Austromex, no trae fecha de caducidad, ni este otro, ni este otro, entonces, yo creo que sería importante, si es un dato, o sea, que la marca fuera más clara, más visible, si es que de verdad, es un dato tan importante, o solo es una mera precaución, por si llegara a suceder, no se habría que preguntarle, a una persona, especialista, en estos discos abrasivos, que tan posible, es que después de la fecha de caducidad, nos pueda causar un accidente, si ahí saben de alguien, que nos dé ese dato, pues muchas gracias, bueno, pues esto fue un video informativo, muchas gracias amigos, y nos vemos el próximo, saludos, es 2014, ¿qué dije? 2015, ¿dije 2015? a ver, va de mes,